¡Hola a todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más al canal. Yo soy Paula y este es un vídeo para BastiCrea. Esta semana te enseñé las tres nuevas colecciones españolas que distribuye BastiCrea y que son preciosas. Se han lanzado esta semana y ya están disponibles en las tiendas. De esas tres colecciones elegí la que más me gustaba. Mi favorita es Let It Snow de Alberto Juárez. Y tiene un estilo, por supuesto, vintage que me ha transportado a muchas navidades atrás, donde los adornos para el árbol venían en unas cajas con separadores y los juguetes eran mucho más sencillos. Así que se me ocurrió hacer un álbum bastante sencillo porque en realidad es un álbum que está hecho de desplegables, pero que al cerrarlo la estructura parece una caja. En realidad parece un proyecto de cartonaje, pero luego verás que no. Al final el resultado es este. Como ves, parece una caja antigua de regalos de Navidad. Y por aquí he hecho una portada con compartimentos para guardar este tipo de adornos. Al abrir esta caja desplegable, que te lo voy a enseñar en fotos porque no me cabe en la cámara, queda al descubierto el álbum principal en el centro y dos mini álbumes a los lados. Por supuesto vas a tener el paso a paso y todas las medidas, así que no tengas miedo y te dejo con el tutorial. ¡Hasta luego! Empezamos cortando el cartón. Como siempre estoy usando cartón gris de 2 milímetros. Y como ves son unas cuantas piezas. Aquí tienes las medidas. Esta principal mide 15 por 20. Vamos a cortar dos. Luego vamos a cortar estos laterales, el de arriba, el de abajo y el de los lados, que te voy dejando en orden las medidas. Y después dos laterales un poquito más grandes, que serán como una solapa, y la solapa de abajo. Ahí en la pantalla te han aparecido todas las medidas, para que puedas poner pausa y apuntar. Vamos a empezar forrando estas piezas. Como ves, he quitado los laterales y me voy a quedar con estas piezas que, digamos, continúan hacia arriba. Las voy a poner así de lateral. Y voy a utilizar, por supuesto, la colección Leritsnow de Alberto Juárez, que me encanta. Voy a utilizar este papel, que tiene una especie de tartán precioso, vintage, que me encanta. Este estampado es mi favorito. Y voy a cortar con mis izayas a trocitos, para cubrir, digamos, las piezas que ves más estrechas. Ahora voy a montar toda la estructura, con esta cinta que se utiliza en cartonaje. ¿Ves lo que hago? Esto lo hago para trabajar más cómoda. Es opcional. Yo lo hago porque así me queda toda la estructura montada. ¿Ves cómo hago? Las coloco en orden. De esta manera. Dejando más o menos entre pieza y pieza de cartón, estoy dejando, pues, medio centímetro más o menos, para que se pueda plegar perfectamente y después el papel no se agriete, que es muy importante. Yo me ayudo con esta cinta porque es mucho más fácil para que no se mueva poder después encuadernarlo todo. Y también me va a ayudar a reforzar un poco las uniones. ¿Ves cómo las voy poniendo? De la misma medida que la tenía al principio, de la misma manera, pero lo he puesto de forma paisada. Vale, he girado 90 grados. Y así voy poniendo esta cinta y voy colocando de esta manera las piezas todas seguidas. Estas serían, digamos, las piezas que cuando tenemos la caja se despliegan hacia arriba y hacia abajo. Hemos retirado los laterales. Vamos a poner esta última parte. Y listo. Esto te tiene que recordar a cuando hacemos un álbum con solapa. ¿Vale? Parece que tuviese aquí, pues, dos lomos y una solapa. Lo voy a colocar de esta manera porque es más fácil. ¿Ves? Así, al cerrarlo, queda de esta manera. Lo que nos falta son los laterales que los vamos a poner después. Ahora lo que voy a hacer es con un poco de cola de encuadernar y este papel decorado de tartán que he recortado antes. Lo que he hecho es cortarlo un par de centímetros o tres más ancho que estas piezas que parecen lomos. ¿Vale? Que son las piezas más estrechas. Y también un par o tres de centímetros más altas. Así voy a poder plegar estos trocitos de papel hacia adentro. Y lo que voy a conseguir con esto es que los laterales de la caja tengan este estampado. Luego la parte de arriba y la parte de abajo me van a quedar forradas con otro papel diferente. ¿Ves cómo voy forrando? Como si fuese un álbum, realmente. Me ayudo con la plegadera y voy doblando todos estos pliegues, estas solapas, hacia adentro. Y marcando muy bien la hendidura donde está plegando la estructura y donde digamos que se juntan cartón con cartón. Me ayudo con la plegadera sobre todo y con un trapito limpio, un trapito seco. Una vez lo tenemos, ¿ves? Estas dos piezas que están forradas quedan así. Ahora lo que voy a hacer es las otras dos piezas estrechas que son los lomos de los laterales, los voy a forrar como cuando forramos lomos, ¿vale? De forma individual, cortando una pieza de papel que me sobre arriba, abajo y en los laterales. Y solo voy a doblar hacia adentro la pestaña de arriba y de abajo. La de los laterales las voy a dejar libres. Ahora lo vas a ver en pantalla, es más fácil de entender. ¿Ves cómo coloco la pieza? Y doblo hacia adentro la pestaña de arriba y de abajo, pero los laterales no. Los voy a dejar como si fuesen una especie de aleta para poder después unir estos pequeños lomos a la pieza principal que hemos forrado antes y a los laterales de la caja. Es importante cuando hagas esto que marques muy bien los dobleces de los laterales. Hacemos lo mismo con la otra pieza que es igual. Una vez lo tenemos, ahora lo que me va a quedar es forrar el resto de la caja y lo voy a hacer con este paper press. Vienen dos modelos con la colección de Navidad. Voy a utilizar este que tiene unos renos y con un color azul cielo precioso. Y he cortado un trocito y ahora vas a ver cómo voy a forrar todas estas partes de la caja que todavía están en color cartón. Lo que hago es poner cola en el papel en lugar de en el cartón. Es un papel que aguanta muy bien la cola, pese a ser un papel muy fino. Tiene una fibra muy resistente y es perfecto para encuadernar. El paper press, si no lo has probado todavía, te lo recomiendo para encuadernar porque es genial. Tiene un acabado precioso, es muy finito. Y si lo haces bien, con paciencia, al final parece que el cartón estuviese pintado. Queda muy muy bonito. Lo vamos a colocar de esta manera, cubriendo toda la solapa de cartón y también cubriendo parte del otro papel que hemos puesto. Sin llegar al borde del todo porque si no se te va a arrugar si lo haces llegar hasta la hendidura. Pero ves, lo hago llegar casi al límite de la zona de pie. Repaso con un trapito limpio para quitar todas las burbujas. Y una vez lo tenemos, hacemos como hacemos siempre, como en todos los tutoriales que hemos hecho de encuadernación. Lo que vamos haciendo es cortar las esquinas en ángulo, ponemos pegamento en los laterales y vamos doblando el papel hacia adentro. Te puedes ayudar con la plegadera o como hago yo, que me ayudo también un poquito con un trapito seco. Me gusta mucho esta técnica de utilizar un trapo seco y limpio para no ensuciar el papel con los restos de cola y con la suciedad natural que tenemos en las manos. Lo mismo que estamos haciendo con este lateral lo vamos a hacer con el lateral más pequeño y también con la parte del centro. Ahora te voy a enseñar cómo queda cuando ya está todo forrado. Es el mismo proceso. ¿Ves? Ya tengo las tres partes, los tres paneles de cartón ya están forrados. La parte de dentro no te preocupes que luego lo hacemos. Ahora vamos a encajar estas piezas que nos quedan en la caja principal. Tenemos la estructura principal ya montada y vamos a poner, ¿ves? Como si fuese un lomo. Yo para hacerlo más fácil lo voy a girar y entonces los voy a colocar de esta manera que es mucho más fácil. Solo tienes, encajan perfectamente por las medidas que tienen, encajan sin problema. Así que lo que vamos a hacer es poner pegamento en esta especie de solapa que tenemos en los laterales de estos lomos. Ahora voy a utilizar este pegamento que es el Crafter Glue de la línea Carton Art de Alberto Juárez. Que la verdad es que tienes un pegamento con mucha fuerza y para estos trabajos funciona perfectamente. No necesitas ningún otro pegamento más complejo, ni pistola de silicona, ni en este caso, por ejemplo, no estoy utilizando block. Lo estoy utilizando todo el rato o cola de encuadernar o este tipo de pegamento blanco. La verdad es que es más que suficiente. ¿Ves? Ponemos de un lado y del otro. Entonces nos quedará como si fuese un lomo. Colocamos el lateral. Yo me ayudo también con una brochita para extender el pegamento. Cuando hacemos una capa fina de pegamento también se adhiere muchísimo mejor. Y una vez lo tenemos, repasamos muy muy bien. Y sobre todo antes de manipular demasiado, es importante dejarlo secar. Porque si no se puede mover y luego que la caja no cierre bien porque no encajan las piezas. Repasamos muy bien y hacemos exactamente lo mismo con las piezas del otro lado. Repasamos muy bien estos dobleces. Ponemos pegamento y volvemos a unir los laterales. El lateral que nos queda en este caso lo vamos a tener después del lado izquierdo, ¿vale? Que la pieza está al revés. Mantenemos siempre sobre todo la mesa limpia. La superficie de trabajo es bueno que esté limpia para que no manche el proyecto y para que no haya restos de pegamento y luego nos pueda levantar el papel en algún momento, ¿vale? Una vez lo tenemos, repasamos muy bien y fíjate cómo cierra la caja. Primero doblamos el doblez de ahí abajo, digamos, la solapa de abajo, luego la de los laterales y por último la de arriba. Como ves, en realidad no es una caja, es un álbum que se abre así como en cuatro partes. Aquí he cortado papel craft. Puede ser cartulina craft, puede ser papel decorado, lo que tú quieras. Yo lo he hecho en color craft, poco para que dé la sensación de que es la parte interior de la caja, de una caja antigua. ¿Vale? Entonces simplemente lo que he hecho es cortar paneles para poder cubrir la parte de dentro de la caja sin llegar del todo al borde, para que me quede un pequeño ribete. Lo he hecho con cola de encuadernar normal y repasando muy bien los pliegues. Y ya está, forrada por dentro la caja. Es súper fácil esto, ¿eh? Vamos a hacer un desplegable de dentro. Voy a cortar una cartulina DIN a tres y voy a hacer pliegues a doce y medio centímetros. En la cartulina lo que he hecho primero es cortarla a la mitad y luego he hecho estos pliegues a doce y medio. En una de las piezas, ese pliegue pequeñito que queda, que es más pequeño de lo normal, lo voy a retirar y estas dos piezas las voy a juntar y voy a tener un acordeón. Este acordeón va a ser un desplegable para poner fotos grandes, de diez por quince más o menos. O un poquito más pequeñas, las puedes arreglar para que queden bien enmarcadas en el desplegable. Por supuesto, luego todos estos papeles los decoraremos con papel decorado y podemos poner las fotos encima. Vamos a hacerle un cierre de solapa. Y estoy utilizando esos papeles básicos de la colección. Y esta pieza que tiene diez y medio por catorce, he cortado dos. Y luego voy a hacerle un pliegue a un centímetro y medio y otro a otro centímetro y medio. O sea, a un centímetro y medio y a tres centímetros, ¿vale? En las dos piezas para hacer este doblez. Estos dobleces lo que van a hacer es encerrar o atrapar el acordeón de esta manera, ¿ves? Luego también voy a cortar una pieza de otro color de cartulina básica. Más o menos tiene dos centímetros y medio de ancho, todo lo largo que me dio la cartulina. Y luego la voy a cortar a la mitad porque con esto vamos a hacer una especie de cinturón. Es un cierre que me gusta mucho hacer, que lo he hecho varias veces en varios proyectos, seguro que si has visto más vídeos del canal ya lo habrás visto. Y es muy fácil de hacer. Una vez lo tienes, tienes que hacer pliegues para que te coincidan con las solapas. Lo mismo, a un centímetro y medio y otra vez a un centímetro y medio. Es decir, a uno y medio y a tres. Tienes que hacerlo en las dos piezas. Luego, yo ya tengo ahí cortado una pieza más o menos de un centímetro de ancho, como mucho, que lo vamos a utilizar como si fuese un pasador. Entonces, esto va a ir pegado de esta manera, como lo ves. Luego haremos el montaje para que veas cómo es. Y servirá para cerrar esa solapa y encerrar allí el desplegable. Con esta pieza más estrechita, que yo luego corté otra para que me quedase mejor, corté dos. Fíjate cómo hago para encerrar. Lo hago con las dos piezas juntas para que no me quede demasiado estrecho. Lo encierro de esta manera, corto el sobrante, pongo un puntito de pegamento y ya tengo hecho el pasador. Yo luego hice otro más, le puse dos, porque uno solo me parecía muy soso y como para que tuviese más decoración le puse dos. Pero que sepas que con uno funciona. Vamos a partir de otra cartulina DIN A3 y voy a hacer pliegues cada 9 centímetros y luego en el otro sentido a 12,5. Una vez lo tenemos, con una regla, voy a hacer un corte diagonal. Yo aquí, la verdad, no medí demasiado. Me hice una marca con el lápiz y no sé ni a qué medida lo hice. Un diagonal. Tú marcas en diagonal, cortas con el cúter. Y esta línea en diagonal, luego cortamos el exceso también que queda a la derecha. Esta línea en diagonal lo que va a hacer es que tengamos bolsillos en diagonal en todo el desplegable. ¿Ves cómo lo piego hacia arriba? Luego, en cada doblez tienes que poner un poquito de pegamento para que se acabe de formar los bolsillos. Plegamos en acordeón y fíjate, tenemos un desplegable con bolsillos. Luego tenemos que poner pegamento en cada uno de los dos dobleces y ya está, ya tendremos todo el desplegable montado. A este desplegable voy a hacer dos, uno para cada lateral. Y también le voy a hacer una estructura con papel, con esas cartulinas básicas tan bonitas que tiene esta colección. Le voy a hacer una estructura muy parecida a la otra. ¿Ves? Pese a que tiene una medida diferente porque es más pequeñita. ¿Vale? Ahora en pantalla te van a aparecer las medidas. Y también he plegado a centímetro y medio y a centímetro y medio. ¿Vale? Esta pieza es de 12 por 11 y medio, perdón. Y en el caso de los pasadores, son un poquito más cortos, pero son igual de anchos. ¿Vale? Es el mismo procedimiento que antes, pero en pequeño. Vamos a hacer el montaje para que veas cómo se colocan las solapas en el desplegable. Lo que vamos a hacer primero es poner los pasadores. ¿Vale? Las tiras tipo cinturón y los pasadores. Ponemos pegamento en el extremo para que te coincidan, te tienen que coincidir los dobleces porque en unos dos casos hicimos los dobleces a centímetro y medio. Coloco una sobre la otra para mirar que estén a la misma altura y ya está. Una vez lo tenemos, tenemos que poner pegamento en esa solapa y pegarlo en la parte posterior del acordeón. ¿Ves? De esta manera. Solo pon en la primera solapa, ¿vale? En el primer doblez. Y así no tendrás problemas de doblar el acordeón. Lo pego de esta manera. Fíjate que las solapas son un poco más estrechitas que el acordeón para que se vea la cartulina blanca de los lados. Si no te gusta este efecto, lo puedes cortar a la misma medida. Pero bueno, yo lo hice así porque me hizo gracia. Entonces, ponemos la solapa del otro lado y ahora cuando el pegamento se haya secado, ya verás que le damos la vuelta y ya nos quedan las solapas encerrando el acordeón. Ponemos los dos pasadores y ya podemos cerrar. ¿Ves? Queda genial. Queda chulísimo. Yo le redondeé un poquito las esquinas, le pasé un poquito de tinta distrés. Tú puedes hacer, vamos, lo que más te guste, como si lo quieres coser, que también puede quedar muy bonito con un ribete cosido. Lo mismo he hecho con los laterales y esto lo vamos a colocar, ¿ves? Esta pieza en el centro y los dos desplegables laterales en las solapas de los lados, de esta manera. Yo he cortado este papel decorado de la misma colección y voy a decorar un poquito las partes donde no van a ir cubiertas, donde no hay desplegables. ¿Vale? Sobre todo en estas zonas que parecen lomos y como si fuese el fondo de la caja. Y simplemente lo tienes que adherir y de esta forma se cerraría la caja. A lo que nos quedará será decorar. Yo lo que he hecho es cortarme esta figura que es de 15x20 igual que la caja. Tiene la misma medida que la caja. Y esto es el cartón pancastar. Que nunca me habéis visto sacarlo del envase, ¿vale? Para que veáis. Ahí tenéis como se escribe pancastar. Es el cartón blanco que tanto utilizo y que tanto me gusta y que os digo siempre que sirve para todo y que me encanta. Es un cartón prensado totalmente blanco con un color acabado o color marfil que sirve para hacer estructuras y no pesa nada. Yo lo que he hecho es cortar un cuadrado, perdón, un rectángulo de 20x15 y luego le he ido ahuecando haciendo formas de rectángulos por dentro. ¿Vale? Esto simplemente con una regla y un cúter lo vais haciendo. No tiene más misterio. Le podéis hacer los agujeros del tamaño que queráis. Entonces yo me hice la plantilla en cartulina blanca, lo pego encima del pancastar y así no tengo que medir ni tengo que hacer nada. Una vez está seco solo tengo que pasarle el cúter por el borde del papel de la cartulina. Y ya tengo como una especie de marco en cartón. Es un truco para cuando no estáis muy acostumbradas a cortar cartón y menos en estas estructuras así un poquito más finas. Si lo hacéis en cartulina y trabajáis más cómodas luego al pegarlo encima del cartón solo hay que repasar los bordes con el cúter. ¿Veis cómo lo estoy haciendo? Este cartón se corta súper fácil, parece mantequilla. De todas maneras es bueno, es positivo tener la cuchilla del cúter nueva cuando vayáis a hacer esto y os podéis ayudar de una regla como hago yo para que no se me desvíe el corte. Y una vez tengo hecho el borde lo que voy a hacer es ahuecar los rectángulos. ¿Vale? Esto podéis hacer a la medida que queráis. Podéis hacer los rectángulos de diferentes maneras, con el borde un poquito más gordito, más fino, lo que más os guste. Yo lo hice encajando simplemente estas figuras dentro de la figura principal y me quedó así. ¿Ves que voy repasando con el cúter por el lado de dentro con un poquito de paciencia, dando varias pasadas sin forzar? ¿Ves? Y se ahueca. Lo mismo voy a hacer con todas las figuras. Y luego he cortado la misma figura en woodpaper. El woodpaper es un producto que también es de Alberto Juárez, que es una referencia que lleva mucho tiempo en Pasicrea, a mí me encanta. Es un papel que tiene textura de madera. Y si le das con un poquito de distrés, como voy a hacer yo, que le voy a dar con dos tonos distintos de distrés, de dos marrones diferentes, le da un aspecto de madera real, espectacular. Realmente es un papel chulísimo. Es una especie de cartulina gordita que tiene en blanco mismo, en un color blanco roto, tiene como una especie de relieve y como textura de madera. Y esta textura aflora cuando le pasas tinta de distrés. Yo estoy utilizando diferentes tipos de marrones, pero si utilizas, por ejemplo, colores azules o verdes, le puedes dar un estilo de madera, pues no sé, más adaptado a cosas más veraniegas, por ejemplo. Puede quedar muy bonito. Una vez lo tengo, lo que voy a hacer es también entintar todos esos rectángulos que he ido quitando, porque es el fondo de la caja. Todos esos rectángulos que he ido calando de esta figura también los he entintado. Ahora voy a pegar el pancastar al papel madera, al woodpaper. Y ya lo podemos colocar encima de la caja. Una vez lo tenemos y está pegado, voy a ir colocando como si fuese un puzle. Todos esos rectángulos que me sobraron los voy a volver a colocar en su sitio, ¿vale? Para que sea en el fondo de la caja y así no desperdiciamos papel. Ahora tenemos que buscar dónde va cada uno, lo vamos pegando y ya tendremos la caja. Yo lo que intenté hacer con este diseño es, a mí la colección me recordó a cuando yo era pequeña, los adornos del árbol se guardaban como unas cajas que tenían como compartimentos, ¿vale? de cartón y tenían este aire así vintage, claro, estoy hablando de los 80. Entonces me recordó mucho a eso, a las cajas donde se guardaban los adornos para decorar en Navidad. Con todo lo que suponía, ¿no? Pues tenerlo guardado en un armario que luego lo sacabas y olía un poquito a cerrado, pero no pasaba nada porque eran las sensaciones típicas de la Navidad. Entonces me recordó a eso y es lo que he querido imitar. Ahora en cada uno de los compartimentos ya tengo ahí preparados unos recortables de la colección y voy a ir decorando todas estas, estos huecos, ¿vale? Tengo alguna de estas muñequitas que se llaman mariquitas, por cierto, que tienen como una ropa de papel para poder vestirlas. Así que a una ya la he vestido y arriba voy a poner tres vestidos de recambio o tres abriguitos de recambio. Y luego voy a poner algunas cosas más como una corona navideña, un ticket, cosas que se guardan, adornos de Navidad, cosas que se pueden guardar en una caja navideña. Esto por supuesto va a gustos. Ahora te voy a dejar al final algunas imágenes para que veas cómo quedó. Espero que te haya gustado el primer tutorial navideño del año. Si lo haces, etiquétame en redes para que veas lo bonito que te ha quedado. Espero que te guste. Si te ha gustado, déjame un like y no olvides suscribirte al canal para no perderte más contenido como este. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.